Me encuentro con el Dr. Florentino Martínez de Conapren. Doctor, ya iniciaron ustedes actividades previo a lo que es Semana Santa. Sí, gracias Alfonso. Previamente y todos los años se tiene que hacer. Ya se inició los preparativos. ¿En qué consisten? Hay un equipo multi-institucional en el cual se revisan todos los vehículos, que es en las instalaciones de IHTT. Ahí va un miembro de COPECO, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, de IHTT, de Cuerpo de Bomberos. Y esto puede certificar que los vehículos que estén dando este servicio reúnan todas las condiciones, tanto física, mecánica. Hay otro equipo que es de COPECO también, que empieza a valorar lo que son los hoteles y lo que es balnearios, para ver si reúnen la respuesta ante una amenaza, si reúnen los requisitos. Y también hay otras instituciones, como el ARSA, ya está haciendo capacitaciones de manipulación de alimentos. La Secretaría de Salud también. Ahorita estamos en el operativo, más que todo con los puertos de entrada, aplicando la vacuna de SRP a todas las personas, a los operadores que están trabajando ahí, en caso de que hubiera una persona sospechosa por sarampión. Acordémonos que estamos bajo una alerta internacional. Entonces, todas estas acciones se hacen previamente y ya las actividades plenas, iríamos desde el 22 de este mes hasta el último, el 31 de marzo, con todas las actividades, la activación del Centro de Operaciones de Emergencias, todas las instituciones, con el personal que va a estar en actividades contra cualquier riesgo y amenazas en la Semana Santa, brindando la atención. Son más de 39 puntos de asistencia y de control que se van a activar, multidisciplinarios. Es un despliegue de personal. El año pasado tuvimos más de 800 y fracción servidores públicos que van a estar funcionando en todo lo que es la regional de Copeco. De igual forma, se van a activar. La CID está ya con lo que es el bacheo, más que todo en la CA13, en los sectores que ya están presentando daños. Y ya falta la última reunión, que va a ser previa, que es de las últimas coordinaciones. O sea, todas las instituciones estamos ya en sintonía, por decirlo así, para lo que es la Semana Mayor, que esperamos no haya ninguna novedad. Pero sí se ha detectado. Y de igual forma que el año anterior, que ya, como ven, el puerto de Tela, que es uno de los preferidos o privilectos para ir, más que todo excursiones rápidas, ya nos está generando con actos de ahogamiento, por lo cual el Cuerpo de Bomberos ha estado ayudando, socorriendo a estas personas. Pero hay que tomar precauciones. Y la responsabilidad no es solo de las instituciones, es de las personas que viajan, el padre, madre de familia, o el encargado que viaja, y cada uno. El no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, esperar dos horas mínimo para, después de haber comido, para ingresar al mar, no correr en las carreteras, no correr bajo los efectos del alcohol, lo mismo que repetimos todos los años. Y para que el 100% salga bien, el 99% de responsabilidades de cada persona.